Bienvenido a tu portal de estados de cuenta de Unasem Ecuador. Para revisar tu estado de cuenta, accede al portal de Unasem Ecuador ingresando a www.unasemecuador.com slash estados. Selecciona la opción Proveedores e ingresa tu usuario y contraseña con el teclado virtual de la pantalla. Enseguida aparecerá la página principal de tu estado de cuenta, donde podrás revisar todos tus movimientos. Te recomendamos siempre informarte en la barra superior, en la cual constantemente se mostrarán mensajes de importancia para ti. También encontrarás tus datos de identificación y el correo electrónico al cual se envían tus comprobantes de retención. Para revisar todos tus movimientos, debes ingresar a esta sección y realizar los siguientes pasos. Selecciona la compañía a la cual facturaste. Unasem Ecuador o canteras y voladuras. Escoge el rango de fechas de tu consulta. El portal almacena tu información financiera de los últimos seis meses. A continuación se desplegará el detalle de tus facturas. Podrás hacer una revisión de cada una de ellas de acuerdo a su número de documento y hasta el valor de retención. Además, la fecha de vencimiento y su estado, pendiente o pagada. En detalle de pago, cuentas con un acceso donde encontrarás todo lo relacionado a tus pagos recibidos. Presiona OK para volver a la pantalla principal. Para tu comodidad, tienes la opción de visualizar hasta 100 facturas por pantalla. Toda la información de todo tu estado de cuenta la encontrarás de dos maneras. Puedes filtrar la información en Buscar en los resultados. O para una búsqueda más específica, puedes filtrar la información en cada columna. Si lo requieres, puedes exportar toda esta información en formato PDF o Excel. Unasem Ecuador. Construyendo oportunidades juntos. ¡Suscríbete al canal!